Hola amigos y amigas, nuevamente ando por aquí, me presento para los que no me conozcan, soy Claudia de Globitos Decoración, soy de México, de la Ciudad de México, y pues el día de hoy voy a elaborar un 4-pack de cerveza, estoy arreglando la vitrina, este quiero que lo voy a hacer así en color natural para las chiquillas que ya les llegó su paquete de Don Cartón, pues espero que les guste este videito y pues vamos a comenzar. Bueno pues aquí ya tengo ya mi 4-pack de Don Cartón, y entonces hasta le voy a poner el lacito, así como fue el de la vez pasada, que lo puse antes de tiempo, y les digo este es el de un lazo normal, y saqué de aquí este, yo saqué 4 pedacitos, y este pues va a ser la parte trasera, y aquí le voy a pegar, y les voy a mostrar, de este lazo normal estoy sacando 4 tramos, entonces voy a ocupar por acá, y ahora le voy a poner, silicón, y estoy aquí ahorita, en la temporada de, las carreras, estoy este, cambiando la vitrina, porque ya como, a como estamos, ya estamos sanada del día del papá, y pues entonces aquí voy a ir pasando mi lazo, y les digo este es de, de un lazo normal, porque lo de las malnolidades, pues se me hace como que caro, y pues este lazo a mi me costó 11 pesos, y allá por madejita, pues lo dan más, más caro, y así nos economizamos, y aparte de eso, que también este lo podemos, este, si tienen el, el tiempo, pues lo pueden también, este, pintar, voy a buscar por acá, mis tijeras, le voy a cortar por aquí, le voy a poner por acá, le voy a poner aquí, silicón, y ya nada más voy a tener cuidado, de no quemar, ok, y ahí lo voy a dejar tantito, para que pegue muy bien, y pues miren, este es este, un detallito muy, muy bonito, muy exclusivo, y para las chiquillas que, que ya hicieron ya su, sus compras, aquí ya, ya quedó, voy a cortar esto, y ahora le vamos a poner, aquí su detallito, aquí voy a hacer esto, ya nada más, hago esto con mi truquete, ahí me tronó mi, mi dedo, ahí ya quedó, y ahora me lo saco, y lo voy a pasar de este lado, y voy a hacer exactamente, lo mismo, lo agarro desde acá, desde arriba, y ya quedó, y ya quedó, ok, le voy a poner aquí, otros dos, voy a ver cuál va a ser mi frente, yo creo que va a ser, este de acá, no me gusta más este de acá, y aquí, le giro muy bien, y, giro, para que quede esto muy, muy bien, ok, ya me quedó aquí, es que estas cajas de Don Cartón, vienen muy gruesas, vienen muy, muy bien, muy resistentes, aquí voy a ver cuál le vamos a poner, le voy a poner igual, doradito, voy a sacar, uno y dos, lo voy a poner por acá, y ahora sí me aseguro, de que estén abiertas, mis, pinzas, pinzas, lo voy a tomar de esta forma, y ahora sí aquí, ya nada más, lo voy a, lo voy a poner, de esta forma, y esto se ve un terminado muy bonito, también, este, le pueden poner algún botón, o algo, algún botón que tengan, así padre, y con eso se les ve, miren, si ven el terminado, se ve muy finito, y por ahí voy leyendo, los mensajitos, poco a poco, y este lo voy a poner, así en la, en la vitrina, lo quiero poner, en este terminado, natural, y pues miren, que gracias a Dios, las ventas van, van bien, la gente está viendo, bastante bien, las cositas, y aquí lo vamos a poner, de esta forma, para las chiquillas, que ya, pidieron su sacavocado, ok, ya quedó ya listo, ahora sí, aquí lo voy a poner, le voy a poner, su seguro, ya que tengo, ya aquí ya lista, ya mi, mi cajita, de esta forma, miren, se ve muy linda, le vamos a poner, voy a terminar, de aprovechar, mis, mis taz, les digo, estos son, los conseguí, ya de, de tiempo, y dije, estos algún día, y en algún momento, me van a servir, y les he sacado, este, bastante provecho, lo voy a poner aquí, igual, se ve muy bonito, voy a poner, mi silicón, aquí pueden poner, alguna etiquetita, que tengan de papá, o, o algo que, que tengan ustedes, aquí lo voy a centrar, muy bien, voy a poner, algo aquí arriba, y ahora sí, aquí ya me, aquí, ok, miren, ya me quedo aquí, de esta forma, ahora vamos a ver, que más le, le vamos a poner, le vamos a poner, esto, un bigotito, para aprovechar, y voy a ver, cuál bigotito, le voy a poner, yo creo que va a ser este, y son los vinilos, ya varias chiquillas, vinieron, este, pues sí, de los envíos, este, pues sí, varias de las chiquillas, prefirieron venir, por ellos, aquí a la, a la tienda, por sus vinilos, y pues ya se los, se los llevaron, le voy a poner, este bigotín, por acá, voy a ver, cómo se lo voy a poner, ay, a ver, vamos a ver, esto se lo voy a poner, así, aquí, cruzadito, ya nada más, aquí le, le paso con la uña, muy bien, y aquí ya, ya nada más, lo despegamos, y nos queda así, de esta forma, le voy a poner, por acá, uno de, de papá, le voy a poner, yo creo que este, y pues ya se nos está acercando, el día, y chicas, y chicos, vendan sus cosas, con mucha fe, háganlas con mucha fe, y van a ver, cómo se venden las cosas, por ahí tengo, videitos, este, pendientes, videitos de cosas, este, económicas, por ahí compré, unas cajitas, en esas tiendas, que venden todo, de, de veinte pesos, aquí que se me vaya, despegando muy bien, la, la letra, ok, aquí ya se despegó, y la vamos a poner, ya está, la vamos a poner, por aquí, yo creo que aquí, la vamos a poner, y ahora vamos a tallar, para que pegue, primero para que despegue, y luego para que pegue, aquí vamos bajando, despacio, pegamos bien, en las orillitas, para que no se nos vaya, despegar, nuestro vinilo, y por ahí están, este, varias chiquillas, que quieren venir, el, el día de hoy, por sus, paquetes, de Don Cartón, ya les mandé, la ubicación, y pues ya saben, que estoy aquí, hasta las diez de la noche, aquí me pueden encontrar, ok, pues miren, ya quedó esto, ya, ya listo, así es como quedó, mi, mi cuatro paquetes Don Cartón, y ahora, este, pues vamos a, a ver, pero que le vamos a poner aquí, esta es una cervecita, artesanal, la voy a poner por acá, y en cuanto lo vamos a dar, que costo van a tener nuestras cosas, no es tanto el costo que ve yo, sino que es el, el costo en que le salga a ustedes, deben de buscar este, cosas, este, bonitas, miren, esto lo voy a poner así, pero la cerveza se me va a ir, hasta la parte de abajo, entonces aquí voy a poner, un papel de china, lo voy a poner así, en esta forma, lo voy a meter, para que le dé, volumen a mi cerveza, y aquí le voy a poner, este, para que se vea bonito, este lo vamos a poner a la mitad, y ya nada más le vamos a poner su, su moño, y nos quedó listo, ok, y esto va a entrar así, de esta forma, lo acomodamos, o le pueden poner espagueti, como guste, que se vea un trabajo limpio, y aquí queda, ok, ya quedó aquí, ahora sí vamos a acomodar aquí, nuestras, cervezas artesanales, y ya con esto, le vamos a dar volumen, para que esto se vea más grande, y pues miren, así es como queda, y ya nada más le voy a poner, su moño, de este de, de fútbol, con amarillo, y con, negro, porque voy a sacar de aquí, un metro, de celomate, aquí lo vamos a medir, aquí lo voy a medir con este, y ya se lo voy a poner en la vitrina, estoy arreglando la tienda, estoy cambiando la, la temporada, y ahora sí aquí, lo vamos a poner, de esta forma, y vamos a hacer, me encanta hacer estos moños, porque, para mí es el moño, más comercial, se ve muy lindo, y me encanta hacer este moño, lo vamos a hacer, de la forma anterior, que lo hicimos, la vez pasada, para que vean, otra técnica, va a ir así, como curviadito, esta es otra técnica, para las chiquillas que, me pregunten, aquí se los voy a mostrar, y queda como si fuera, un calzoncito, aquí lo vamos a ver, yo lo veo así, como si fuera, un calzoncito, le voy a dar un nudo, y, los nudos, esto los voy a poner por acá, y ahora sí, aquí ya nada más, vamos a cortar, como si nos quedara, así en una vez, vamos a sacar, esto de por acá, y este se lo mate, con este, como que se pega, recuerden, que tiene derecho, y revés los moños, si quieren ver el truquito, el tip, ya saben que, aquí en mi canal, tengo este, tengo por aquí los, la semana de los moños, ok, ahora sí, vamos a ir sacando, uno de este lado, ya nos quedamos, con que iba, para el otro lado, ustedes solitos, van a sentir, el lado, donde se nos va, ir nuestro moño, hasta, hasta abajo, voy a sacar, uno de aquí, y uno de acá, vamos a hacer, otra técnica, les digo, esto, que se lo mate, como que se pega, ok, vamos a ir sacando, uno de allá, uno de acá, y los vamos echando, hacia, hacia afuera, nos vamos cayendo, hacia acá, les digo, que este, como que, se pega, el celomate, con este, con el de fútbol, se va pegando, y es que, no me quiero mojar, tanto mi dedo, para no manchar, el amarillo, con el, negro, lo voy sacando, con mucho, cuidadito, lo voy a ir despegando, y lo voy a ir despegando, porque, no quiero, ensuciar, el amarillo, con el negro, está quedando, muy bonito, lo voy a despegar, se pega, este bastante, 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 se lo mate, con celomate, se pega bastante, entonces, aquí lo voy a ir sacando, con mucho cuidado, porque, aquí, estos, están, super, super pegados, super pegados, esto, los voy a girar, hacia allá, hacia allá, esto, lo voy a girar, hacia acá, hacia allá, hacia acá, y ya me va a quedar, así, mi moño, de esta forma, voy a poner, por aquí, esto, voy a sacar, la parte de abajo, y ya nada más, esto lo voy a, a poner aquí, por la parte, trasera, lo voy a amarrar aquí, le voy a dar, un nudito, y otro nudito, que me pase aquí, muy bien, y ya estos, ya igual, ya lo puedo pasar, por acá, y lo puedo, amarrar, de este lado, si quieren, que se pierda, todo el, el, el curly, y si quieren, que quede, muy apretadito, ya nada más, lo vamos a poner, así, acomodamos aquí, nuestro moñito, y aquí, este, se me quedó uno, y pues miren, esto es todo, esto se quedó aquí, como pegadito, vamos a tratar de, de sacar, ok, y aquí ya quedó, y pues miren, así es como queda esto, este, es con un cuatro pack, de cerveza, este, pues estos son los videitos, de globitos decoración, suscríbanse, regálenme un like, este, me encuentran en mis redes sociales, como globitos decoración, este, para las chiquillas, que quieren venir aquí, a la tienda, pues ya saben, que es muy fácil, en, en google maps, globitos decoración, y ahí me encuentran chiquillas, y pues miren, este es el día a día, de globitos decoración, y esto, esto pues se vende, en 280, y pues miren, así es como nos queda, nuestra, nuestro cuatro pack, de cervezas, bueno chiquillas y chiquillas, pues me despido de ustedes, ya saben, que soy Claudia, de globitos decoración, que soy de México, de la ciudad de México, por acá se alcanza a ver, lo vamos a poner, para que se vea, aquí ya se, aquí ya se ve bien, este, y pues aquí estamos, en globitos decoración, son las ventas, de globitos decoración, es la forma sencilla, de hacer, este, los dineritos, y pues les mando saludos, a, a todos los nuevos, y nuevas suscriptoras, este, a todas las chiquillas, que ya tienen tiempo conmigo, este canal es de ustedes, es para ustedes, y este, y pues va, este, muy enfocado, para las chiquillas, que vamos empezando, este, yo sé que a lo mejor, hay, hay chiquillas, que ya son súper expertas, este, pues este canal, va muy enfocado, para las que vamos empezando, y pues son las ventas, que yo hago aquí, en globitos decoración, y esto, es lo que se está vendiendo, lo demás que realicé, ya todo, ya se me vendió, entonces chiquillas, hagan sus cosas, con mucha fe, y van a ver como esto, se vende bastante bien, bueno, pues me despido de ustedes, y ahora sí, como siempre les mando, besitos envueltos, bye bye.